estaba corriendo por ahí por google por internet y en esta página encontré este sombreador o shader que se llama capricornio y no sabía que existía y entonces los anuncios y se ve genial tienes reflejo en el agua además de que tiene buena eliminación bueno vamos a verlo además de que tiene un buen tono además de que tiene miren miren esa agua a la mirada puedes hacer vídeos o fotos con mis shaders youtube y tenemos permiso tenemos permiso y vaya 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 tenemos ultra medio y bajo vamos a ir a por el ultra pero si no está en media fire bueno no importa vamos a descargarlo creo que si se descargaba si ya está descargando ok vamos a probarlo vamos a probarlo aquí está ok como pueden ver ya ya tenemos el shader así que vamos a empezar vamos a abrir un nuevo mundo y vamos a probarlo llevo mucho tiempo esperando aquí no está cargando crear mundo da esta tostadora y celular aunque no lo puedes que tiene 6 gb de zamper igual es una tostadora no sirve además este problema que siempre me pasa que tiene 218 packs cuando yo solo tengo unos cuantitos me lente a todo a descargamos el ultra así que espero que nos vaya bien y vamos a crear el mundo y a ver cuánto tiempo nos tarda en crear aquí está el cpu y el gpu de mis celulares no sé que sea pero si ustedes saben pues aquí aquí ya lo tienen y aquí está esta cosita que eso para grabar vamos a vamos a poner en limpieza para ver si nos limpia algo y pensemos que nos va a funcionar bien todo fluido 60 fps y vamos a seleccionar este shader no me carga el suelo ok aquí ya lo descargue la versión media y espero que esta vez no me falle a ver vamos a confirmar que no tengamos nada que activado que nos esté fallando a ver no no mire está cero cero ok ya cargado y a ver vamos a ver qué rayos es esto porque no me carga el suelo ya que capricornio nos ha fallado pues vamos a seleccionar otro shader y vamos a crear aquí ok y éste sí me carga y en un ala ala que big big seafood si es algo optimizado aunque hola y estos cielos estos y este puede aparecer en mi celular no era el problema no ve vamos a alejarnos a una buena zona una buena zona una buena zona qué es esto qué es esto hola ahora nos vamos a ir lejos de aquí fuera de aquí quiero pasto no quiero nada de la nevada aquí no hay nada nada más que hielo hola una aldea sinceramente tiempo que no veía una aldea en pleno en pleno hielo bueno vamos a hacernos tp muy lejos a ver mil 150 en otra vez y listo a donde nos llevará dime que tiene de mi 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 que tiene si hay nevada porque que nevada más grande no nos nos queda de otra 150 y otra vez menos que estoy haciendo a ver mil otra vez y listo dime que ahora si tienes de que quiero creo pastos que quiero verde no quiero nada de la nieve pasto 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 no en qué mapa de parecido que sólo hay nieve bueno ya no importa me encendí me voy a salir del mapa y vamos a entrar a otro mapa porque como siempre ponemos creativo desactivamos esta casa del multiplicador y porque aquí está el big big y creamos un mundo ahora a ver cuánto nos tarda a ver contando uno dos tres y veinte segundos no tardó veinte segundos en cargar este mapa ver mi teléfono está más o menos algo tibio entre frío y caliente todavía no se ha calentado así que vamos a bien vamos bien ahora si estamos en un lugar verde y si vemos que tiene movimiento de hojas me gusta ese movimiento a ver el movimiento de los árboles ay ya siento el lag no está bien está bien a ver el agua el agua el agua que el agua es muy importante a ver a ver ver ala se persiste se ve bien pero la ok como pueden ver así es el agua de la pero tampoco tanto he visto que es que ni siquiera me dejaba mover la pantalla a ver el cielo el cielo si está optimizado a la beja porque a ver por aquí si está optimizado el cielo más o menos el sol tiene esplendor y esas cosas las nubes se mueven ok todo bonito miren esas nueve han cambiado de color algo gris no si se ve bien la tardece pero vamos a ver cómo se ve la noche a ver vamos a ver cómo se ve debajo del agua y no veo nada a veces porque se está atardiciendo a ver a ver igual no veo nada a ver vamos a hacerlo de noche a ver cómo se ve de noche a ver 2 no puede ser no veo nada será mi brillo a ver vamos a ver no persiste persiste al máximo entonces igual se ve oscuro ahora muchas personas a las que no les gustará esto pero a mí sí me gusta porque así si da buen uso a las entrochas y a las linternas estoy con la iluminación dinámica ahora mismo el shader no viene con esto así que esta parte a ver es el agua y así es como se ve el negro pero como era la noche pensé que éste estaría más oscuro pero al parecer está normal a ver vamos a explorar un poquito de tiro lo dicho si está algo oscuro pero pero si ya depende de ustedes hay algunos que si les gusta la oscuridad hay algunos que no les gusta la oscuridad así que eso ya depende de ustedes así es como se ve si me funciona bien el nether así que yo creo que está optimizado o algo por el tira pero no me da alaje en el nether a ver yo creo que eso es todo el nether no vamos a volver hay no veo nada y vamos volvamos ya volvimos bueno algo que no he visto es cómo se ve con la lluvia pero vamos a ver vamos a ponerle lluvia a tormenta está cambiando un poco gris ala en qué momento apareció una niebla hay como una niebla blanca que queda una sensación de que está lloviendo no sí 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 tenemos charcos medios daros pero tenemos charcos 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 como se ve el agua de la lluvia yo creo que no cambia mucho no pero miren estos gráficos de gama media además de que tenemos una bonita noche bueno a mí me gusta la noche así que esto ha sido todo y nos vemos en una próxima ocasión bye